En el orden del día, uno de los puntos estaba en los pliegos, punto 5 creo, los pliegos que reinitió el Poder Ejecutivo Municipal para avanzar con la concesión del servicio de cepelio del cementerio local. Eso motivó la presencia de los vecinos en emergencia que hace bastante tiempo atrás ya habían presentado un proyecto por banca del vecino orientado hacia la municipalización del cementerio local, el servicio de la sala velatoria municipal y el servicio de cremación. Bueno, se acercaron al consejo del delante, una situación un poco rara se dio porque se solicitó desde presidencia la presencia policial, algo que nos sorprendió debido a que los vecinos siempre se han acercado al consejo delante a manifestar sus reclamos o a acercar sus proyectos y no ha habido nunca una situación que amerite la presencia policial, pero eso realmente nos sorprendió, particularmente me sorprendió a mí y motivó cierto enojo de los vecinos. Bueno, esa situación después quedó aclarada, espero no vuelva a repetirse dentro del consejo. Ante el punto este que hablábamos recién, Hernán, los vecinos manifestaron que habían presentado un proyecto con anterioridad y el reglamento del consejo deliberante dicta que los proyectos deben ser tratados por cronología, así que bueno, la reunión se decidió en el próximo consejo en comisión, que aún no hemos sido notificados, pero en principio sería el próximo jueves, los proyectos se tratarían por orden de prioridad, así que estaría en primer punto el proyecto de los vecinos, en segundo punto un proyecto presentado por el bloque de frentes vecinales que he referido a una consulta pública para con el servicio de concesión, y el tercer punto serían los pliegos que remitidos por el Ejecutivo, hay que ver cómo se desarrolla la reunión porque son proyectos enfrentados, si se los quiere, la municipalización, otro es continuar con los pliegos para un servicio de concesión del servicio de accidentes. ¿Y en qué comisiones se encasillan estos proyectos? No, el expediente está dentro del consejo de comisión, así que van a ser tratados... Hay representantes de todos los bloques. Exacto, está el cuerpo en pleno, así que bueno, veremos la fecha, qué tratamiento se le va dando a cada uno de los proyectos, sobre todo, Hernán, por los tiempos, recordemos que la concesión ya está vencida, que el Ejecutivo Municipal dictó una prórroga, que está próxima a vencer también en el mes de octubre, no es una limitante, ya que el Ejecutivo ante una demora puede prorrogar esta prórroga, pero en realidad hace 10 años, que se sabía, poco más de 10 años que se sabía que la concesión vencía, y típico del Ejecutivo Municipal, tomando los temas a último momento y remitiendo los aconsejos liberantes sin el tiempo necesario como para que las cosas se den de una manera normal y tranquila, donde se pueden analizar las diferentes presentaciones, avanzar en la decisión política que haya que avanzar, y en el caso de que sea la concesión, tener los pliegos con la suficiente atipación como para poder evaluarlos, hacer las correcciones que el Consejo del Ejecutivo crea conveniente, remitirlos al Ejecutivo, que vuelvan, hay un proceso de ida y vuelta que también lleva su tiempo.